Fueron entregados más de 8.000 uniformes y herramientas a Fuerza Laboral del Estado Bolívar. Vamos a seguir avanzando en todo lo que tengamos que hacer para garantizar que este sistema sea cada día más confiable y que cada día tenga más estabilidad. Estas acciones motivan a los trabajadores de CorpoELEC a continuar con la lucha para afianzar la estabilización y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Muy contento por la entrega de estos suministros, dotaciones, por lo menos para la flota, los cauchos, la batería, para tener un proceso más óptimo. Además realizó un recorrido aéreo y terrestre por las plantas hidroeléctricas del Bajo Caroní.